Mediante un comunicado, la Procuraduría Federal del Consumidor comentó que el precio de la gasolina premium alcanzó un máximo histórico en un establecimiento de Pemex en Culiacán. Dicho combustible podía encontrarse hasta en $25.50 pesos por litro. Por su parte, el registro más alto en el costo de la gasolina magna se dio en una gasolinera Chevron de la misma localidad, donde se vendía a $22.35 pesos por litro. Esto se debe en gran parte a la variación en el estímulo fiscal otorgado por el gobierno, quienes anunciaron dichos cambios hace unas semanas en el Diario Oficial de la Federación. Según Perenice Romero Domínguez, titular de la Profeco, el precio promedio del combustible en México es de $21.44 pesos por el diésel, $21.93 pesos para la premium, y $20.39 pesos para el combustible regular. Por otro lado, Profeco aclaró que cerca de 300 gasolineras han sido inspeccionadas por denuncias sobre rastrillos en las bombas de combustible que dan litros incompletos. Jalisco es la entidad con mayores reportes, mientras que Colima y Baja California Sur no tienen ningún reclamo. Estos reclamos se hicieron durante la primera semana de marzo, con 297 gasolineras y 853 bombas, implicadas con dicho dispositivo controlado a distancia. La dependencia revisará y tratará cada una de las demandas lo más pronto posible, y se comprometió a buscar quitar los permisos de operación en todas las gasolineras que roben a los consumidores con estos dispositivos. Gracias por ver el video.